Iban a distribuir aquí en Ciudad Juárez, donde la empresa Cummins era la que estaba donando estos cubrebocas. Entonces nosotros fuimos a esa reunión y resulta que ya después de que se hizo una distribución más o menos equitativa, porque también estuvo la gente de transporte de gobierno del estado, ¿verdad? Y ellos se llevaron algunos cubrebocas y a nosotros nos tocó la cifra muy buena para nosotros de 150 mil cubrebocas. Entonces eso nos va a servir mucho para nuestras escuelas. Ahorita que estamos ahí con la apertura ya de escuelas, que ojalá y el día de hoy se va a reunir el Consejo de Salud Estatal y yo creo que para ya más tarde en la noche o mañana muy temprano tenemos la resolución de cómo vamos a estar abriendo nuestras escuelas.